En este video no vas a encontrar puramente un documental o un blog de viaje. En este video vas a descubrir junto a nosotros cada una de las emociones que fuimos experimentando. Este viaje nos tenía algo preparado. Alguien nos estaba esperando y nosotros, con todo el miedo y la incertidumbre que esto nos generaba, cerramos los ojos y dijimos que sí. En este viaje nos fuimos dos y volvimos los tres juntos. Las sonrisas que nunca se olvidan, las pisadas en la tierra, una huella refleja la esencia. Quedate hasta el final del video para conocer cómo termina esta historia. Encontrar eternidad. Y llegamos a Aguas Verdes por fin. Es lindo, sí, me gusta. Bueno, me encantó cómo nos recibió Aguas Verdes, ¿no? Sí, muy lindo. Muy lindo, muy lindo. Muy tranquilo parece, ¿no? Recién adentro, yo la verdad que nunca vine, pero me parece tranquilo. Viendo a nuestro estilo. Es fofoso. Y así que bueno, ahora vamos a ver qué tal el camping Costa Silvestre, que promete mucho. Vamos a ver. Que te lo vamos a mostrar mañana, ustedes van a ver todo un video, pero mañana vamos a ver. Claro. Así que bueno, espero que haya lugar. Bueno, acá estamos en el camping, justo en la entrada, llegamos. Así que bueno, no sé qué nos espera. Hielos, bebidas, minutas, café de minutas. Se ve que hay como una especie de parador, ¿no? Está bien. Pizza, mila con fritas, empanadas. Ya me gusta. Ya apenas entramos, hay unos patitos. Un lugar de destino. Un lugar de regalería. Bueno, bueno, igualmente lo vamos a mostrar bien de día mañana, así que esta es nuestra llegada. Ay, me encanta. Es muy lindo. Ay, me encanta. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y bueno, y todo esto son parcelas Bueno, y acá ya está picando el hambre Así que nos vamos a prender el fueguito ¿Y cómo va ese fueguito, Hernán? ¿Quiere o no quiere? No, 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 no tiene problema Así que ahora vamos a aprovechar y vamos a tirar un poco de carne a la parrilla Basta de milas de soja, ¿no? Sí, vamos a tirar un poco de carne a la parrilla Ahora vamos a abrir esta Así que estamos tranquilos Acá el camping, por suerte, no sé si en un, este fin de semana No hay gente Seguimos nosotros solos Seguimos solos, miren De unas carnes Miren qué tranquilidad ¿Quién te molesta acá? Allá en esa zona están los dormis Por allá, a lo lejos Por allá hay más parcelas Y espacio para acampar También libre Una belleza este camping, la verdad La verdad, aparte la gente es muy bonita Muy amable la gente, sí El baño está constantemente libre Y la señora que limpia todo el día Te la encontrás todo el tiempo Sí Que se enoja con Hernán Porque Hernán va al baño cada dos minutos Bueno, ahí va queriendo Es su humito En el último momento lo comemos Estábamos diciendo recién Que estábamos hablando mientras se hacía el fuego Que alquilarse una cabañita O un departamentito acá Porque alquilan también departamento con blanquería Todo completo Y en esta época que no hay nadie Tenés todo el predio para vos Las hectáreas para vos Y nada Yo si quiero ahora con el negro Acá tenés fileta y tenés Claro Un lugar como este, ¿no? Que es así tan amplio, tan espacioso Hay otros campings que por ahí tenés Uno pegado al otro, ¿no? Claro, pero en esta época no hay nadie Está bueno ver ese lugar Y a lo último, esa proboleta Esto ya sale Para nosotros le falta un poquitito Porque lo comemos como... Así que ya en cinco minutitos Ya está saliendo este asadito Miren qué rico se ve Una birra Ahí Hernán ya está preparando la cervecita Que nunca falta Este es buenísimo Lo habíamos creado en las grutas, recuerdo Que nunca falta un poquitito Lo habíamos creado en las grutas, recuerdo Opa, y ya está preparando la cervecita Lo habíamos creado en las grutas, recuerdo Lo habíamos creado en las grutas, recuerdo Bueno, hoy es el segundo día, estamos desayunando y despertamos en este camping hermoso que ya les vamos a mostrar. ¿Qué te parece el camping? Camping, es todo lo que buscaba, pero tranquilidad, árbol, mucha naturaleza, animales sueltos por ahí donde cuentan. Están buenas parcelas, cuentan con parrillas, con esas electricidades, que decían que pasaba la electricidad, pero la verdad que no pasó para nada. Así que la verdad es muy poco cuando estamos, muy tranquilos. Hay una piscina que todavía no la usamos. Hoy no recorrimos todos, ahora vamos a ir a caminar un rato por el camping porque es grande. Pero la verdad es tan muy buena, así que si viene para Agua Verde, recomendamos que dejan acá Corpita 50, 30, tiro Wi-Fi también. Llega, tiene una pileta que es enorme, ahora la vamos a ir a ver. Así que nada, desayunando tranquilos y disfrutando. Yo me estoy tomando mi cafecito y Hernán sigue con el mate listo, él bueno, se encariñó nomás. La proveeduría tiene también un almacén que tiene de todo, la verdad tiene de todo, es un almacén. Y es como un restaurante también, ¿no? Sí. Te podés sentar a comer algo, tipo bar. Para tomar algo, esto va a mostrar también esas cosas. Así es que nos da la memoria para firmar tanto. Y nada, requiere gente del mundo. A mí que vinimos en marzo, ¿no? Es un mes donde acá baja un poco la temporada. Claro. Pero bueno, eso, la gente de cada uno, que le guste venir en enero, febrero, seguramente se va a encontrar con más gente acá. Gracias. 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 Está muy bueno. Ahí se puede ver. el mar tomó como un color medio verde tal cual como aguas verdes no el nombre lo indica la verdad que está muy bueno le hace honor a su nombre miren lo que es esta belleza no sé si se ve pues yo veo todo negro en la pantallita pero en el campo se ve que está cuidado si esto está cuidado se ve que tiene pinta de que lo usan como campo de golf de acá se puede ver mejor encontramos otra entrada en la inmensidad parece más acordar todo trabajado por un paisajista seguramente tal cual los árboles bueno ahí volando el drone acá en el castillo no le importa nada dijo yo lo vuelo y se las muestras se tira la alerta de viento no si mucho viento no por allá arriba anda el pequeño siempre nos jugamos nosotros y nos hicimos amigos de este perrito que es del camping ya vino con nosotros a la playa le dijimos vamos vamos al centro y viene con nosotros al centro más fieles el amigo es horrible o no cachí son fieles los perros nosotros tenemos gatos pero como los perros los fieles que vamos cachí seguimos a donde vamos playa nudista artesana vamos cachí vamos 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 y acá seguimos caminando con cachito y hernán que ya no puede más porque se ve que hizo un mal esfuerzo y te duele la pierna en la caminata de ayer se ve en el cantero quise subir un par de dunas corriendo vamos cachí les voy a mostrar un poquito lo que es aguas verdes todo lo que rodea el camping super tranqui y acá está nuestro amigo que grande no cachito me confundo con chaquito Este es Cachito Cachito no pide nada Pero los favos reales estos viven mangueando ¿O no? No pesta tanto más de colombia No me pidan más Acá en ahí Nos va a sorprender a todos y va a probar Algo que nunca vi Leche condensada con Cerveza, como estamos viendo La nueva doble lúpulo Así que bueno, ya lo preparó ella Y va a preparar Tiene ese color Blancusco Dice que es un trago brasilero Yo no inventé nada Lo vimos en otro canal Qué rico ¿Qué sabor tiene? Dulce seguro que es No, no ¿Es eso o no? Es una cosa, la verdad No paso la prueba Es como un... Si te gusta mucho la cerveza no te va a gustar esto Claro, porque la cerveza es para... Para nada Un maní, qué sé yo Algo salado No combina No, no pasa la prueba Es una mentira para los cerveceros esto Estos brasileros son más caros, más locos Bueno, a nuestro criterio Obviamente nuestra experiencia Quizás hay alguien que le guste Para mí no combina para nada La cerveza con la leche con la leche Claro, tal cual Pero bueno A alguien le puede gustar A los brasileños Es otra cultura, ¿no? Muy diferente a la cultura argentina Para cualquier argentino Esto debe ser como una profanación a la birra, ¿no? Me traes un plazo de plazo Nos encontramos una manera divertida de ir a la playa Y agarrar por el bosque tuvo sus beneficios Nos encontramos este punto escondido Un bar increíble Ahí está buena la rubia Ahí se ve el bosque Muy lindo Muy lindo lugar Bueno Ahí estamos Saliendo del bar El escondido Y se puso media oscura la cosa, ¿no? Este bosque conectaría lo que es Aguas Verdes con la Lucila, ¿no? Claro O sea Te metés por acá y salís a la Lucila O viceversa Y al bar este que está en el medio de este bosque Y al bar O sea, finalizando el camino Te encontrás con el punto escondido Es por lo loco Que al bar este estamos medio Caminando debe ser frágil Porque hasta la noche no ves nada No, no, no Y bueno, va a doler No nos extrañe Pero bueno, es difícil Porque él no se te despega Hasta para el baño Bueno, y nos estamos yendo Y este perrito No nos deja Mirá Mirá, mirá Mirá cómo se pone Por el sitio No nos deja avanzar Y así nos va a seguir, ¿eh? No, no va a parar No va a parar Así estuvo 10 cuadras Ahí va a seguir, ¿eh? No lo olvidaste No, no lo olvidaste No, no No, este perro me viene No se encuentra de vuelta No se va a hacer la ruta Esto ya lo hizo hoy Dos veces, ¿no? Lo habrá hecho Ya sabe que no va a la mierda Por eso está tan pegado Mirá la crítica Como la mía Ay, ay, ay Guarda, guarda Lo voy a chocar, pero Bueno, final feliz ¿O no? Así es Todavía No de todo Porque no sabemos Cómo nos van a recibir Con el perro Pero bueno Nosotros lamentablemente No podemos tenerlo Porque vivimos en un departamento Sin patio Y con dos gatos Sí Pero bueno No sé Se los vamos a dejar ahí Vamos a dar Lamentablemente No nos quedó otra Porque nos siguió hasta la ruta Nos siguió hasta la ruta Y casi lo atropellan out Sí Sí, era mucho Se puso a correr Casi a la velocidad del auto Y era impresionante Nos partió el alma Y no pudimos dejarlo Sí, creo que Cualquier humano Vería lo mismo No lo vamos a mantener informado De cómo continúa esta historia Estamos a la altura del exama Ya queda poco, ¿no? Yo pienso que hicimos algo bueno Que hicimos algo bueno Adoptar un perro Que la verdad Que se encariñó con nosotros Nos mostró todo el tiempo Cariño y fidelidad Hoy a la mañana Nos queríamos ir Y él ya presentía Se despega de nosotros No sé Es impresionante Fuimos a comer Estaba abajo de la mesa Y esto fue un día antes Que estuvo así Tan intensa la cosa Y nada Es obediente Lo bajás, bájalo Subes al auto Subes Un perro que te haces así Porque antes venía solamente A la mañana A saludarnos Y después desaparecía Atento Siempre aquí Nos rodean Todo La verdad Todo como muy fiel Pero estuvo Ayer y hoy Ultra pegado Se ve que pareciente Que nos íbamos Y hoy A la mañana Se nos metió en la casita Ahí está ¿Qué tal, mi amor? Ya está bien Ya está Bueno, hoy ya pasaron Nuestras vacaciones Ya estamos en casa De vuelta Y ahora Nos tomamos un tiempo Para ir a ver A Cachito A ver Estamos haciendo Un seguimiento Muy Muy intenso Sí, casi ordinario Ya de todos los días ¿No? Porque como saben Como les conté Está en la casa de mi mamá Nosotros vivimos En un departamento Sin patio Con dos gatitos Y es imposible tenerlo Así que La mejor vida para él Va a ser en el patio De mi mamá Y por lo menos En este tiempo Que él Se está adaptando Estamos muy pegados A él Todo el día Haciéndole Algunas salidas Transitorias También A la plaza A un parque Hasta hemos dormido En la casita rodante En el patio Al lado de él Para mantener una rutina Pero bueno Hay que armarle de vuelta Al perro Una rutina Para mantener la rutina Que él tenía allá En el camping Que dormía al lado De la casita Sabiendo que nosotros Estábamos ahí Para no quitarle Ese lado salvaje Tan de golpe Así que bueno Y ahora Vamos a ver Si hay un avance Si levantó la cola Porque tenía la cola Muy caída Por eso No sé si era Por el susto Miedo De hecho Estamos muy comprometidos Con este perro Nuestra mascota Ahora Es un día laboral Sentíamos que estar trabajando Nosotros estamos Estamos yendo A buscar Para ir a un parque Algo A ver como se comporta Aparte que ayer Nos estuvimos en todo el día Ayer trabajamos Así que Nos estuvimos en todo el día Desde las Cinco de la tarde Así que bueno Y no se extraña Así que bueno Sin más preámbulo Vamos a Ahora mostrarles Es la reacción De él Cuando nos vea Hola Señor de la casa ¿Quién vino? ¿Quién vino? ¿Quién vino? Ay los antiguos ¿Quién vino? ¿Quién vino? ¿Quién vino papá? ¿Quién vino? Hola mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!